2 Minutes Warning Suena 2 Minute Warning de Depeche Mode y lo que parecía que iba a durar 2 minutos finalmente se convirtió en un año entero de aislamiento, de incertidumbre pero también del constante desafío a reinventarnos y acá estamos, nuevamente en el estudio arrancando formalmente la segunda temporada de Rascacielos y hablando de 2 Minutos nuestro primer invitado presencial del año el querido Mosca Muchísimas gracias chicos, es un placer ¿Cómo andás Mosca? Gracias por venir la segunda vez que te subís a Rascacielos y estamos entrando en el segundo Rascacielos después de un año y entramos juntos Bienvenido sea hermano hermanos en este caso hermanos, entramos prácticamente abrazados con algo rico para picar, para tomar y bueno, con una muy buena onda en la charla El espíritu de Bud Spencer, falta Terence Hill Y estamos todos Sí, la verdad que no podemos pedir más hoy estamos en una nueva casa acá en Faiketén, en el barrio de Palermo saludamos a Martín Daulerio que está acá, que nos acobija hoy tomando algo rico, comiendo algo rico que ya lo van a ver seguramente en alguna foto no podemos pedir más, Mati, con un invitado de lujo De lujo y realmente muy cómodos muy cómodos hasta los sillones Sí, un placer Gracias por estar Mosca, en serio Gracias a ustedes Gracias de corazón Para los que nos siguen al Mosca lo entrevistamos no me acuerdo bien Mati que me fue octubre Sí, faltaban un par de meses para el fin de año recién hablábamos acá un poquito y decíamos, fue un momento donde ya estábamos saturados digamos de lo que se llamó aislamiento en un momento, cuarentenas ya estábamos en una etapa medio gris de que nos podíamos ver pero no nos podíamos juntar entre muchos entonces hicimos un Instagram Live Sí, lo recuerdo y maldijimos recién que teníamos una muy mala señal en las dos estaciones así que se cortó bastante y hoy no tomamos la revancha No, esta sale con todo Hoy es la revancha Sí, sí, sí Bueno, Mosca, para arrancar hay una canción de Cerati que decía sacar belleza de este caos es virtud una déjà vu, una canción del último disco de Gustavo y con todo esto que recién relaté en la intro todo este año maldito que vivimos 2020 lo que quiero saber es si lograste eso si pudiste sacar belleza de todo este lío, este caos que fue y que sigue siendo la pandemia Sí, yo creo que sí, yo creo que sí sí, totalmente O sea, tuviste digamos, tanto en tu vida personal como artística recién charlábamos, ¿no? esa cosa de traccionar, de ir siempre para adelante y no quedarse porque fue un año que paró a mucha gente digamos Sí, bueno músicos bueno, sí, muchas cosas, ¿no? sobre todo músicos, artistas lo que sea, plásticos, fotógrafos o lo que sea creo que se paró todo fue todo muy loco pero le saqué ese toque de belleza en esta cosa extraña del COVID-19 Exacto y tiene que ver con una actitud porque en un momento creo que lo habíamos charlado como una actitud de vida de decir, bueno, loco si esto vino así hay que patear para adelante y meterle y sí sí, sí, sí por suerte la surfié bastante bien hice muchas colaboraciones no sé he grabado hasta el día de hoy no sé habré grabado como once, doce participación claro claro y me enamoré viajé esos viajes locos así de trabajador esencial sí, yo claro del amor buen nombre para un tema o para un disco y no sé dentro de todo ahora empezamos de a poquito a salir a la palestra y tocar un poco y no, bien dentro de todo haciendo lo que se puede dentro de todo el Mosca es un gran hacedor de frases ya me di cuenta trabajador esencial del amor y antes de empezar tiró otra genial que no me acuerdo ahora pero ya me voy a acordar Mosca te voy a hacer una pregunta que quizás es la pregunta más obvia que te hicieron en toda tu vida pero la quiero saber yo dale ¿de dónde viene el apodo? ¿quién te lo puso? si te gusta o ya te acostumbraste con el tiempo no, me reacostumbré corría había pasado segundo grado yo entré con cinco y medio a primaria enamoradísimo de mi maestra Cristina de segundo grado yo la veía así como no sé una especie de vikinga de pelo lacio yo un mosca chiquito y como que era medio hiperquinético y me dijo bueno Waltercito sentate son más molestos que un mosquito y ahí empezó el bullying te dijeron mosquitos 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 y bueno quedó mosquito me decían mosqui después pasé a mosca y no sé en un par de años más seré moscardón bueno ahora que lo decís Johnny Rotten también o sea con ese apodo encajaba como muy justo dentro de todo lo que era la estética y la filosofía punk y en tu caso también o sea yo desde la primera vez que escuché tu apodo siempre dije claro es el mosca y tiene que ver o sea pensás que fue así en algún momento que dijiste esto encaja justo me quedó así o sea dejé de ser Walter sí y cariñosamente mis compañeros mosquitos bueno más mosqui claro y después pasé a ser mosca y así claro después vino el mosca claro yo le puse sí le puse le puse el artículo le puse el artículo le dio más marketing digamos estuvo muy bien claro claro porque eso fluía yo me acuerdo en aquel 94 cuando el nombre de la banda empezó a sonar en todos lados yo decía esto encaja justo tiene todo viste era botón 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 todo al lado uno al lado del otro y todo funcionaba sabes que tenemos un hashtag que nosotros lo denominamos marciano y estuvimos charlando con Gonza y dijimos con esto nos vamos a divertir un rato porque marciano es muy muy amplio una sola palabra pero con conceptos muy amplios entonces quiero parafrasear una canción de dos minutos que es carta a un ET carta a ET si vos le tuvieras que escribir una carta a ET y contarle que es dos minutos que le dirías que acá no cambió nada que el humano es una mierda que el chabón con razón te entiendo loco eras pequeño querías ir con tu vieja y tu familia y teléfono casa claro olvídate no vuelvas nunca más no sé venía a visitar a la familia que te acobijó en ese momento y no te recomiendo no te recomiendo el mundo está más loco todavía tal cual y si vos le tuvieras que contar que tenés una banda y demás o sea que es dos minutos para vos hoy después de tantos años es tu casa es mi casa es una vida cuasi si es una larga vida porque en julio cumplimos 34 años de banda algo muy muy hermoso y repetible claro y te imaginás la vida sin la banda sin el proyecto no sabes que no claro no 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 me sentiría re raro me sentiría muy raro sin bueno sentir raro en todo este parate del COVID-19 y de la pandemia claro no 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 me lo imagino no ni un pedo ¿te pasó eso de que te pusiste a pensarlo? dijiste bueno mirá esto llegó para hacerme pensar algunas cosas y bueno por ahí un día te despertás y dices loco ¿qué pasaría así si no estuviera esto en mi vida? si no lo puedo hacer más no nunca lo pensé mirá pensé en el sentido che nunca estuvimos tan inactivos porque siempre estuvimos tocando claro aunque no tenemos mucho marketing de si yo que sé que viajamos por el mundo y papá y bandas que capaz que no sé fuimos y tienen foto y llevan a uno que no sé nosotros nunca hicimos mucho bombo de todo eso claro y creo que somos una de las bandas que más millas tienen dentro del rock argentino si lo comprobamos con algunas anécdotas que hablamos antes de empezar a grabar es verdad este y no pero no si eso no la vida sin la banda no a mi me gustaría enlazar esto que dijiste de carta a ET y este hashtag de marciano y demás hoy se cumplen ayúdame con las matemáticas y del 87 y del 87 si al 2021 son 34 años 34 años del show de The Cure en Ferro mítico show de The Cure en Ferro estuve ahí en el segundo show al cual estuviste y es para hacer un programa aparte realmente todo lo que pasó aquella noche si no fue muy loco salía de mi hepatitis me acuerdo que tuve que ir a una clínica en Ciudadela y de ahí bueno para que me den el alta de hepatitis me tomé el trencito me bajo la detección de caballitos me junto con mis amigos de Alsina en el cual estaba Papa bajista de dos minutos mirá gran co-keeper de pequeño en todo tipo de atrocidades futbolísticas y cosas estriteras de niños y ahora de músicos y ¡fuah! fue a entrar a ver a The Cure que ya teníamos teníamos vinilos veníamos escuchando discos de todo tipo ¿no? sí en Brión también en la etapa que comienza a dos minutos y ir a ese segundo show y ver a The Cure que era ¡fuah! un flash y ver a Robertito Smith nos acercamos al escenario que en esa época no era como ahora toda la superinfraestructura seguridad era así como una valla toda de madera la gente arrancando los pedazos de esa valla prendiendo los fuegos y tirándolos al escenario y ver a un Robert Smith yo de no sé creo que 20 años adolescente y ver la cara que tocaba y mirando con los ojos de Robertito delineados con la peluca esa impecable la banda asustadísima claro como diciendo quiero que termine esto ya tomarme un vuelo no sé cuál sería su próximo país o destino o volverme a UK urgente vos sabés que una vez estábamos hablando con Gustavo George y de Ultra Brit y comentábamos justamente eso que era primero y principal era uno de los primeros shows en estadio en Argentina seguramente uno de los primeros ese fue el primero mío así grande claro y había él nos contaba que había como una mezcla de tribus o sea había de todo hay multipalo multitárget ahí va multitárget si yo lo quería enganchar esto porque he leído vos empezaste a ir a Cemento allá por 87 Cemento el viejo Paracultural de Venezuela al Bajo claro y muchos antros más Café Einstein no, no sabes que no llegué ahí entonces yo lo que y te leí diciendo yo iba a veces iba de saquito de corbatita si, si, si entonces decía te sentías vos como un marciano en ese ambiente eras un tipo te sentías como el tipo medio raro para el ambiente quizás más punk digamos no, porque no, bueno me gustaba mucho de Jam y esa que era como la segunda nueva ola revival del mod si y yo laburaba de cadete y me tocaba laburar con saquito y corbata y dije listo ya está saquito tres botones la corbatita finita el ping pelito corto listo me sentía como un polvo del subdesarrollo tercer mundista vos sabés que está bueno lo que contás porque estéticamente yo me acuerdo que en el año 94 yo tenía 11 y en esas cosas de niño asociaba el punk con la estética de la cresta de la campera de cuero y cuando sale dos minutos con Valentina Alcina o sea cuando sale cuando empieza a estar en todos lados ¿no? estaba hasta en la mesa familiar se charlaba de esto y ustedes no tenían un look de cresta y siempre mantuvieron esa onda no, no es verdad que no o sea nunca cresta siempre más vinculado con la estética mod no, teníamos chicos o sea el batero y el bajista en ese momento tenían pelo largo si no veías estéticamente podían haber sido unos rolingas con mezcla de metaleros claro y después el indie shop pelo corto que también podríamos venir por la movida del hoy o esa onda eso te iba a decir eso también estaba metido ahí y nos gustaba mucho ese tipo de bandas inglesas claro yo que sé como Coque Sparrow Cogni Reyes Las Resors toda la movida inglesa también americana como Ramones yo que sé hay millones de bandas ¿no? exactamente y subculturas ¿no? bueno en algún momento llegó a tu vida esta banda que vamos a contarle a la gente que le estoy mostrando el vinilo el mosca ese lo tengo lo tengo en vinilo edición nacional Construction Time Again ¿de dónde sale finalmente el nombre de la banda? el nombre de la banda sí 2 Minutes Warning en la canción compramos un Kuwait uno solo compramos hicimos un par de pintadas ya no queda ninguno hace poco desapareció una de las últimas a la vuelta de casa ¿con el nombre completo? 2 Minutos de Advertencia no poníamos 2 Minutos D como una D sí Advertencia como ¿cómo se dice? Abreviado claro o sea entonces no sabía si decía 2 metros de advertencia no se entendía bien duró nada y dijimos ya fue muy largo 2 Minutos hoy estaría bien 2 metros de distancia claro sería claro 2 metros de distancia sí sí mosca ustedes a ver aparecen en el 87 es el Embrión el Embrión pero creo que me parece si mal no recuerdo el éxito le llega ya por el 94 y 94 salgamos el primer disco que es Valentina Encina antes previo a eso habíamos grabado dos canciones en un compilado el Mentes Abiertas la verdadera invasión con toda la movida hardcore que estaba en ese momento perdón la verdadera invasión es como una réplica de la invasión 88 era como que loco nos venden el invasión 88 con bandas que ya no existen no por maldad pero como diciendo esta la posta que están tocando de verdad no hay ningún cadáver por ahí o sea que bandas que ya no existen claro entonces como era como el eslogan era y perdón ahí vamos Gonzalo pero también era como una reivindicación de decir las bandas postas las del barrio somos nosotros no era la postura nada más que de ese momento y de ese tiempo que eran bandas que estaban super activas y que bueno el sello de las Mentes Abiertas era como un cerebrito super abierto y que esta es la verdadera invasion la movida la verdadera invasión bueno no lo que quería preguntarte Mosca es para una banda de pibes de barrio si como manejaron en su momento esta cuestión de bueno saltar de de Valentín Alcina en el caso de ustedes al mainstream a la tele a la radio a las revistas como lo empezaron a manejar eso no entendíamos nada porque habíamos grabado este en el 92 y teníamos un manager y y pasamos a firmar en la compañía Polygram multinacional que ahora sería lo compró Universal eso bueno en ese momento era Polygram que ahí creo que había salido The Jam había salido por Polygram no recuerdo de clase si fue por CBS o Polygram bueno y dijimos bueno sacamos nuestro primer disco y que va a pasar no vamos a vender muchos discos o sea vamos a tener nuestro primer disco y el año que viene se termina el contrato nos van a pegar una patada en el traste a cada uno nos vimos en Milwaukee por decir no Disney y dijimos bueno tenemos el primero trabajaremos para el segundo y sacaremos nuestro segundo disco independiente y aquí que sale ese disco y explota no sé qué pasó y nota acá nota allá fin de año el Cide Clarín el viejo suplemento de los viernes sale en banda revelación claro la época que votaban productores y músicos toda gente vinculado a todo esto y salimos como banda revelación no entendíamos nada y el disco se vendió una bocha claro y si nosotros seguíamos trabajando y todo y yo te hago una pregunta en particular cuando ustedes hicieron Ya No Sos Igual que fue el caballito de batalla lo habíamos puesto en el 92 en el Mentes Abiertas claro y ustedes ya tenían digamos algún rebote de que eso podía generar la explosión que generó y salió ese disco super independiente y me acuerdo que la heavy rock and pop del ruso Berea pasaba esa canción me acuerdo que rock and pop estaba en la avenida Belgrano en el bajo Pergolini también la pasaba claro ibas al parque Rivadavia y vos conseguías cassette piratas de dos minutos en Dijula en Sementra en Arlequines fue como toda una explosión que nosotros nos dábamos cuenta que después se explotó claro algo que sería muy distinto ahora como cambió todo como se consume la música digo no lo nuestro era mucho romanticismo yo iba al parque Rivadavia en esa época yo iba cuando andaba mal iba a reventar discos y CDs claro uno que me costó mucho largarlo por eso me alimentaba a los fines de semana fue el primero Elvis Costello Miami Stru y me querían dar no sé no loco cómo te voy a dar esto es Elvis Costello vos sabés que está comprando yo pendejo entendido sí pero me dice está usado yo qué usado sí está usado pero no loco lo terminé así lo terminé vendiendo claro y ahí nombraste a Elvis Costello un poco lo relacionamos con lo que hablábamos antes de Marciano dentro del ambiente del punk por ahí la gente sí Elvis Costello un poco más pero hay muchas bandas que vos escuchás que mucha gente del punk debe decir ¿de dónde sacó el mosca todo esto y cómo llegó al punk? lo que pasa es que el New Wave es como el primo es como un pariente del punk rock claro porque en la New Wave algunos tenían muchas melodías otros eran más intrincados más retorcidos pero yo qué sé ponés el primer disco el segundo los primeros de Elvis Costello podés sacar le ponés distorsión y tenés unos temazos claro otro es Joe Jackson que también tiene sus primeros discos son una bomba que es buenísimo The Police viene de la New Wave XTC viene de la New Wave y así te puedo nombrar The Cars por el lado americano Divo claro y bueno después el Tecnopop también que yo qué sé que también venían los Crash porque hace cuánto es tan Divo era como una especie de Crash era la americana con guitarra y sintetizadores era medio loco la New Wave era muy interesante sumado al Two Tongs inglés claro a mí siempre me llama la atención esto uno de afuera quizá ve el público punk históricamente quizá fue un público más cerrado a otros géneros no sé en el caso particular de los fans de Dos Minutos digo cómo tomar cómo tomo el fan de la banda esta cuestión de que cuando empieza a ver que el Mosca escucha de repente bandas como Depeche Mode o bandas que son que ahora no tanto pero que en algún momento existía cierta grieta si estás de un lado o del otro te afectó en algún momento te hicieron algún comentario no son estas bandas de mierda claro digo no entendí nada escuchá lo que capaz bueno te puede gustar o no te puede gustar pero vos por ejemplo ibas a Cemento que había días que entrabas gratis yo he visto muchas bandas Tecno Pop de fines de los 80 había una banda que estaba muy buena llamada Euroshima Euroshima si se acuerdan de eso con banda que cantaba claro era muy bueno después Audio Perú no sé si era fue después Audio Perú Rudy Rudy Martínez que es un recapo un crack y después estaban los hijos de Pinky El Signo El Signo que tenían un par de discas y Arnobo también Arnobo había una infinidad de bandas claro claro y vos veías también venía toda la onda dark y de repente tenías uno uno con una cresta con una campera que atrás decía Exploit The Star Award y estaba viendo a Eurogisman claro con un cartón de vino y después tenías un pibe re no sé re Robertito Smith o el cantante no sé con Devani claro no sé tal cual los muñequitos yo me quiero meter un poco mosca recién estábamos hablando de 34 años de la banda me dijiste en julio cumplimos 3-4 si señor perfecto como es la convivencia hoy después de 34 años si bien no están todos los que arrancaron la gran mayoría están juntos en realidad estamos todos porque bueno el batero ya no recuerdo en que año se fue habrá sido 2002 por ahí ya no me acuerdo pero el indio volvió hace un par de años atrás si y de que se va al indio está Pedro y Pablo que están desde el 99 bueno el batero se fue no me acuerdo en que año y ahí entra Monti o sea que el único que se fue a uno lo echamos el otro se fue por decisión propia pero pero volvió se reincorporó a las huestes claro y y después de tantos años hay cosas que ya con mirar se saben para donde van a ir si lo tienen aceitado eso si se lo tenemos repiloteado claro hoy por ejemplo salgo de acá de este bello podcast y tengo que juntarme con los muñecos para a ver que va a ser de nuestras vidas claro en este futuro inmediato bueno el fin de semana del 21 ahora tocamos si tocamos por acá a un lugar no lo conocía se llamaba Beat Flow si en la avenida Córdoba Córdoba no se por acá si tocamos el domingo creo que a las 7 8 de la noche sabes que te iba te iba a comentar lo habíamos charlado en su momento lo habíamos nombrado la otra vez cuando charlamos a Juanchi Juanchi Baileirón es el Brendan O'Brien de los productores bien dice que es un productor que ha grabado mucho y el ha participado en nuestro tercer disco postal 97 si en el cual no le dimos mucha bola igual sacó un reis caso si pero éramos más jóvenes y rebeldes estábamos en una casa quinta con pileta parrilla todo ahí en Don Torcuato el abasto al pasto si y bueno eh había unas distracciones muchas distracciones el chabón un capo pero le dimos mucha bolilla después pasó el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo y volvimos a trabajar con él no sé qué número de disco de dos minutos que es un mundo de sensaciones y ahí es un trabajo zarpado teníamos también bonitas canciones igual que en el postal 97 y tuvo una forma de trabajar con nosotros diferente ajá nos casó la la onda entonces la llevó muy bien estratégicamente fue toda una jugadita muy buena así que una pausa para el señor Juanchi Baileirón que hace poquito fue su cumpleaños si lo saludamos a través de nuestras redes le mandamos un granado aparte tiene un vino ¿no? si yo también tuve un vino muy bonito ¿tuyo? si pero fueron 100 botellas adecuadamente me tomé 50 se llamaba Valentina Encina hecho en Valle de Uco en una bodega muy pero muy pulenta no hay más ya está no olvidate me quedaron las botellas vacías que lástima bueno esperemos tenerlo Juanchi en algún momento como invitado también nos encantaría venite Juanchi la vas a pasar bárbaro fueron la primera banda argentina que tocaron el CBGB Persever y triunfarás octubre noventa y cinco Halloween ¿qué te acordás de aquella experiencia? que el Halloween allá es como el carnaval de río pero allá es Halloween si no sé y habíamos ido a tocar en nuestra primer tour habíamos tocado en Manhattan y nos quedaban tres o cuatro días al pedo porque viajábamos a la costa seguir al tour por la costa oeste entonces dijimos ¿cómo hacemos de llegar a como podemos hacer para llegar un planito para llegar de Manhattan al CBGB que es otro barrio y llegábamos esas noches que teníamos y le quemábamos el cráneo al señor en cuestión al encargado decíamos 50.000 people Ramones Stadion Soccer Shotarsan 2J ¿qué? jajajaja nosotros Superband Chuminos One Rock Yeah y la historia dice que usted hey your friend the history is CBGB your friend Ramones y decían llámalo a yo y llámalo a este que 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 y íbamos todas las noches birra birra íbamos banda 95 y la última noche que nos quedaba dijimos bueno íbamos con la pregunta que nos había llevado llávamos por teléfono donde estábamos nosotros y nos dice loco esta noche trae el CBGB vamos hay unas fotitos que las perdí en el celular porque lo perdí pero hay cuestiones ahí y nos dimos el lujo el chabón quedó recopado le regalamos un disco good show si vienen de nuevo tienen las puertas abiertas del CBGB y casi que tocamos con Murphy's Law y Warzone pero ahora el show para apto para todo público como eran muchas bandas hardcore claro no pudimos y nos pasaron al turno al que le sigue de noche tras noche mirá si hubiera habido redes sociales en esa época fotos y demás todas las cosas que hoy quizás como decían no tenés hay una chica hay una chica que tiene esas fotos que fue la que me las pasó para mí hay un par de fotitos tocando el CBGB claro bueno y hablando CBGB también linkeó automáticamente con Ramones ayer justo se cumplieron 25 años nada menos que el último show de Ramones en Argentina el número 27 con la gira Dios Amigos de la banda y ustedes con dos minutos fueron uno de los grupos de apertura creo estuvo Biggie Pop Dietotenhausen también si había tocado el último Cancha River Superuba Dosmi Ataque 77 Dietotenhausen y Bob Solista y The Ramones y cómo eran esos camarines nosotros estábamos compartiendo los chicos de Superuba la única vez que vimos a Ramones fue en el estadio de Vélez eso fue 94 94 fue la única vez que tuvimos contacto físico que fuimos nos llevaron al camarín hola que tal todo así claro y ahora hemos estado 7 minutos 8 como mucho nos sacamos una foto le dimos el disco de 2 minutos pero no estaba terminado porque estaba en fabricación le dimos como una copia con la tapa con el logo de 2 minutos le han dicho ayer que se si lo habrán escuchado ni idea porque en realidad de todas las veces que vinieron a Argentina fue la banda que más tocó con ellos claro pero una sola vez lo vieron no no una sola vez fuimos a entrar al camarín que fue en nuestro primer show con ellos en Vélez 94 y a ustedes les pasaba en ese momento o sea ustedes no eran una banda nueva ya tenían un recorrido de 7 años no veníamos lo que pasa es que no éramos vagos no grabábamos no hacíamos nada entonces y te pasaba de verlos y decís loco lo que nosotros nos imaginamos de estos tipos nada que ver porque son súper profesionales por lo que me contabas no repito nosotros andamos al camarín yo hoy sentado así como estoy yo ahora debe tener de tener exquisites acá él tenía su exquisites en barbitúrico se ve que ya estaría con algún problema que sería su medicación muchas patrullitas de colores Marky en el baño puerta abierta CJ por ahí todo bien birrita no muy alcohólico no como el de Motorhead ajá y Johnny por ahí bueno nos acercamos hay unas fotos dando vuelta por ahí y no sé como hizo Johnny que desapareció tiró la bomba de humo no sé como hizo ni nos dimos cuenta pero habremos estado en el camarín 6-8 minutos máximo creo no creo que hayas tenido tiempo porque es de público conocimiento que eran antagónicos Joey y Johnny en un montón de cosas sí no sé si lo llegaste a percibir que hay que hay exacto bueno ahí está la canción para que cuenta todo lo Ricardo parte de la historia o no un precursor y Cardi loco se la rey no sé como se diría pudiste en ese breve en ese breve lapso de tiempo pudiste percibir algo de eso es que después de de haber estado esos escasos minutos de los dos con Ramón Ramón este no sabía cuál era la historia después me enteré con el tiempo de que este muchachito le había le había le había yo niñado la novia a Joey pobre bueno pero ahí hay una respuesta en sí ahora que lo estamos charlando que decir o sea el negocio no se podía caer más allá de esto porque si fuese una banda de barrio vos decís loco este me cagó la mina no lo veo nunca más le hago la cruz pero acá había alguien que decía loco por favor que no se caiga todo a pedazos y siguieron como 20 años sin hablarse claro no y capaz que estuvieran las combis sí yo creo que el mediador habrá sido en su momento Didi y Marquis claro qué estrella y después claro viste estás viajando con una que no tenés onda no pero a nivel político tampoco sí ideológicamente eran muy opuestos uno era de izquierda la otra de derecha claro y también bueno conviviendo en una banda que terminó vos creo que en una nota vos lo dijiste que acá en la Argentina por lo menos cuando te pidieron un poco tu visión de por qué Ramones pegaba tanto vos dijiste los pibes buscaban emociones ahí y tenés un tipo medio facho adentro de la banda y sin embargo entró igual no no el chabón el estilo eran como fueron únicos yo creo que Ramones es cara del rock and roll cincuentero con melodías lindas sonido motosierra por ese momento sí que habían salido eran como de otro planeta vos fijaste que después cuando ellos se van a separar que ya estaban grandes que no sé qué toda esa cuestión creo que no sé creo que las tres cuartas del planeta tiene una remera de Ramones claro tal cual sí quizá te quedás corto es verdad que no fuiste al primer show de ellos en Argentina por esa hepatitis justamente que contaste antes exacto la que vino y me la reperdí claro pero tuve mi revancha y dije bueno loco ya me perdí Ramones y justo me vino en el alto ese día sí no lo pude ver pero después cuando vinieron 91 90 ¿ibas? sí sí iba sí sí iba pero guau y después bueno terminé tocando que loco claro bueno llegaste más lejos que cualquiera de los fans qué lindo tema estamos escuchando de fondo lejos estoy siempre te lo digo es una bonita canción sí sí porque para mí desde la primera vez que la escuché siempre me pareció una canción pop de pop radial con la radio de dos minutos detrás con el sonido como si siempre me dio esta sensación mirá lo que se me viene a la cabeza de que vos dijiste chicos tengo una canción y los chicos te dijeron bueno nosotros la hacemos sonar como dos minutos y vos dijiste bueno yo la voy a cantar como a mí me gusta y queda una canción pop dentro de una base punk sí es que si te ponés a pensar a veces ahí andás Ramones mismo tiene unas canciones que son muy buenas que si le sacás distorsión es pop Vascox que es un agente de Manchester que deben conocer Vascox también tiene unas canciones que tiene unas melodías de la hostia bueno el primer disco de The Cure está muy influenciado por The Vascox dicho inclusive por Robert esas cosas que después The Cure inmediatamente en el segundo disco dijo esto lo vamos a dejar atrás pero muchas melodías medio saltarinas con base medio de punk y de New Wave de Cure se toca todo todos son unos capos claro Vascox era algo señal que salía de Marchesta y era muy bueno me gusta me gusta como lo dice Marchesta Mosca giras a ver ustedes hicieron no sé cuando fue que arrancaron la primera gira de Latinoamericana que a ustedes fue 95 la primera que hicimos esa que te conté que fuimos al CBGB hicimos hicimos primero Puerto Rico que ahí tocamos con la banda que tenía Mimi Maura Alerta o Alarma no me acuerdo como se llama ahí conocimos una Mimi Maura imaginate eso año 95 5 ella ya era la esposa de Sergio Rotman no 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 pero andaban ahí como que oh me gusta ese muchacho oh me gusta esa muchacha otro de nuestros invitados fue el año pasado un gran amigo Sergio Rocketman le digo yo un gran amigo Sergio Rocketman mi curiosidad es como le mando un abrazo un abrazo Sergio como era la movida punk en lugares que quizá uno no los tiene tan identificados en Latinoamérica lo tiene más con otro tipo claro no lo que pasa es que nosotros también flasheamos lo mismo en ese momento porque dijimos vamos a hacer este tour estamos con el segundo disco pero no nos dábamos cuenta que en esa época la cadena de televisión MTV era una cadena una cadena de televisión estaba la americana y la latinoamericana que se dedicaba al rock y a pasar videos de rock de todas las bandas de toda Latinoamérica claro entonces cuando fuimos a Estados Unidos tocamos tocamos en Puerto Rico wow bien conocían llevamos los discos dijimos que onda tocamos en un par de antros dentro de lo que fue el tour de Estados Unidos viajamos a Tijuana tocamos en un local de uno de los chicos de Tijuana no volvimos a Los Ángeles después bajamos al Distrito Federal en ese momento y tocamos en todos los antros y la gente conocía y después nos dimos cuenta claro nos dimos cuenta claro que boludo con los videos Raizónica la época de Ruto Infarinato tal cual todo eso acá en Argentina también se conocían bandas de México y no sé bandas de Perú bandas de Chile era todo así y eso ayudó mucho y por eso nosotros no entendíamos por qué hacíamos ese tour pero en realidad y me acuerdo que siempre nos cruzábamos con los chicos de Babasónico que también andaban en la misma claro yendo y viniendo y nos cruzábamos en el aeropuerto y decían che vas a tocar en ese lugar Mosca qué onda Adrián y está más o menos sí bueno che usted tocaba en este sí qué onda no este está re bien nos cruzábamos mucho con los chicos de Babasónico te hago una pregunta con respecto a eso y a Tercio Pelados bien florecitas rockeras tal cual tal cual eso te iba a preguntar porque un poco volvemos al ítem anterior donde hablábamos un poco de los prejuicios de la gente ustedes se reían de eso porque vamos a decir el fan de dos minutos el tipo puro 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 diría no la Babasónico no sé viste no ustedes eran amigos claro no a lo mejor yo creo que en esa época bueno al principio cuando nosotros iniciamos y curtí todos los ochentas era así era re ortodoxo fabricación marcas Iram y yo creo que algo que fue muy bueno fue los festivales esto del nuevo rock argentino de los noventas sí sí y ahí compartimos con Babasónico Peligroso Borrío Niglia Curiaki bueno los brujos también los brujos el otro yo Juan a la loca hemos tocado con doscientas millones de bandas en general era un recambio también generacional era muy bueno los cojín rock ayudaron mucho claro eso ya federalizó todo este asunto y bueno claro entrando en los dos mil dejando atrás los noventas estos noventas de muchos conceptos antagónicos de sonidos pero digamos ustedes compartiendo una camaradería y uno de los que siempre habla viendo ustedes es el señor Flavio que el otro día me sorprendí porque es muy efusivo él dice la banda de mi vida dice los dos minutos el señor Flavio es un ultra señor señor capo yo le digo titán no un fuerte abrazo para él y toda su familia hermosa es un hay un video es un titán claro hay un video en youtube tocando con ustedes y con el hijo ah con Astor si eso fue para nuestro Cachi 30 en el Luna Park demoledor y bueno la primera vez que él se habrá acercado y te habrá tirado elogios todo un acontecimiento me lo imagino así no sé yo es la primera vez que recuerdo estábamos en un bar yo andaba bastante mal herido y hoy me rescate y me subí un taxi me acuerdo eso creo que o sea yo también iba a ver de de más chicos de fan de público a los fabulosos lo he visto 200 millones de veces y te pasa eso de decir a este tipo yo lo admiraba lo iba a ver y de repente me viene a felicitar él a mí ¿qué sentís ahí? vos sos un tipo extrovertido y muy común sos sensible pero sos un tipo muy común en lo que dice ¿te pasa algo cuando viene un tipo que vos admirabas y te dice loco a mí me gusta lo que vos haces? no sé lo tomo natural yo me acuerdo que creo que el primer flash que tengo bueno de ir a verlo como fan ¿no? a los fabulosos y recuerdo estar en un bar hace mucho tiempo atrás no sé cuántos años ahí por Palermo cerca viste del shopping Alto Palermo por ahí ahí en un bar me acuerdo no se me acuerdo quién con él estaba pero estaba en una mesa con Gamexan sí en para descanse y con el señor Flavio no sé con quién yo venía de la burada andaba con el saquito la corbatita así y sabía que perdí el norte claro viste cuando vos pedías un taxi en ese momento y te vivías en provincia igual acá estaba todo así la corbata por acá así el señor Flavio me rescató es mi héroe mirá me subió al taxi loco llévame al pibe loco pero ¿de dónde? igual te va a decir claro esa fue una re genial claro ella fue héroe total linda linda y amigo del titán claro estoy pensando en lo que está diciendo el Mosca de los taxis antes hablábamos del parque Río David digo claro que quizá gente que nos escuche hoy más jóvenes que nosotros y contarles que hubo una época en la que pasaban esas cosas de romanticismo de que uno iba a buscar un cassette a un lugar o uno se tenía que tomar un taxi hacia otro lado y no tenía quizá un celular ni siquiera existía no no tenías internet no 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 nada exactamente era puro romanticismo Mosca antes hablaste de Polygram ustedes habían firmado con Polygram al comienzo si nuestros tres primeros discos de estudios pertenecen a Polygram Discos que ya no existe más ahora creo que es Universal Universal si a mi lo que me gustaría saber es si en algún momento vos como referente del punk barrial vamos a decirlo si te generó alguna contradicción interna decir no para nada estamos con una multinacional pero mucha gente nos había abardeado porque estábamos dentro de una multinacional a eso iba a eso iba pero porque esta es una multinacional siempre en el rock argentino sobre todo en los 90 estaba obviamente la comparación con los redondos sin más ni menos era la militancia independiente de los redondos contra digamos todo el resto del rock argentino que firmaba con multinacionales algunos si otros no hubo muchas bandas de ese momento como nosotros que lo sacaban independientemente el primer disco de los brujos claro tal cual lo sacaba y no me acuerdo como se llamaba el sello que ahí también sacó Daniel Melero sacó Travesti que es un discaso nosotros salimos por bueno por Polygram y me acuerdo que nos bardeaban algunos claro nosotros decíamos y cual es loco si The Clash salió por CBS y The Jam salió por Polygram y Ramones salió por Sire que es Emin o Warner Bros no me acuerdo claro Sire era por ejemplo Depeche Mode en Estados Unidos salía por Sire claro entendés y cual es bueno se puede ver igual como una forma como una estrategia porque si yo tengo un mensaje y el mensaje creo que vale de esta manera voy a llegar a más gente siempre nos preguntaban che pero la compañía no te dice que cambié la letra cambié las canciones hacerlas más pop no nunca nos decían nada eso está bueno que lo digas porque es lo que la gente no sabe capaz que se imaginaba y se pero no si nosotros hacemos este estilo de músico claro no nos dicen hacete una canción a los enanitos verdes por decirte algo claro sin desmerecer nada no pasó nunca no jamás en nuestro en nuestras creaciones y en las grabaciones nos dijeron no pero como van a decir esto claro que este sonido no 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 jamás y un productor por ahí que venga y te diga acá en la letra decís esto y por qué no lo cambiás no 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 nunca tuvieron eso porque o sea también entiendo que sería como un poco recortar la esencia ¿no? de la banda no pero hay veces yo que sé cuando tenés un productor que te puede tirar una buena que decís mirá fijate quizás esta vuelta está de más ajá eso sí Juanchi por ejemplo nos ha dicho no a veces me hace mirá fíjate mirá la mosca podemos cambiar esta vuelta o ponerle una más o sacarle una menos pero no de de recontra descontruirte toda la canción y la lírica claro por suerte no perfecto que vos la aceptás o no pero no no bien antes de cerrar está bueno lo que dice el mosca me estoy acordando de hablamos con Cloud el cantante Dennis Inbox una banda sin pop también que tuvo mucho éxito a comienzos de los 90 que vive allá en Los Ángeles Rosarino el argentino ah mirá sí una linda historia y él nos contaba que el primer disco lo habían hecho por Epic ¿te acordás Mati? sí y tuvieron los mil problemas de hecho fue su única experiencia con una multinacional exactamente por eso está bueno lo que dice el mosca para tener también puntos de comparación sí obvio a él en ese momento prácticamente le habían exigido una cosa muy de los 80 o de años anteriores también le habían dicho si vos tenés esposa e hijo tenés que tomar una decisión o la música o la familia lo cual el tipo nos decía para mí era muy cruel yo tenía ah no eso ya es claro no no y un tipo muy joven y él dijo la música y la familia o no hay nada y dice en ese momento yo sentí que tuve una actitud punk de decir esto es lo que yo quiero hacer y lo voy a hacer como yo quiero como el caro a mi estilo loco a mi manera es una linda forma de terminar esta primera parte mosca así que bueno ahora seguimos con la segunda hay más rascacielos hay más rascacielos y viene una muy linda segunda parte rascacielos 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 m-o-s-h 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 y m-o-s-h Gracias por ver el video.